Ha llegado el día que tanto esperé cuando por primera vez te recibiré y toda mi vida en tus manos pondré para que transformes mi ser Mírame aquí estoy a tus pies con el corazón abierto lleno de fe Toma mi vida, entra en mi alma quiero contigo crecer Aquí estoy Señor, para recibirte lléname de ti, de tu gran amor Hoy abro las puertas de mi corazón porque contigo soy feliz Aquí estoy Señor, para recibirte Lléname de ti, de tu gran amor Hoy abro las puertas de mi corazón porque contigo soy feliz Mírame aquí estoy a tus pies con el corazón abierto lleno de fe Toma mi vida, entra en mi alma Quiero contigo crecer Quiero contigo crecer Aquí estoy Señor, para recibirte Lléname de ti, de tu gran amor Hoy abro las puertas de mi corazón Hoy abro las puertas de mi corazón Hoy abro las puertas de mi corazón Soy feliz Hoy abro las puertas de mi corazón Hoy abro las puertas de mi corazón Hoy abro las puertas de mi corazón Porque contigo soy feliz Soy feliz Soy feliz, soy feliz No